Kate Moss rendirá su particular homenaje a su amigo George Michael en el documental Freedom que recorrerá la vida de la estrella musical británica. Como era ya conocido, a la modelo y al cantante le sonía una estrecha amistad. Por ese motivo este proyecto audiovisual ha entusiasmado a Kate, que ha logrado meter las cámaras dentro de la lujosa residencia que el artista tenía en Hightgate, un adorable pueblecito de Inglaterra. Con ello puede que el icono de la música consiga hacer pública la ruta secreta que unía su propiedad con el Jardín del Músico, algo que él ya dio permiso puesto que la producción arrancó antes de su trágica muerte. El documental, producido por Sony Music y que será emitido a finales de este año, pretende ser un tributo increíble a la vida de George a manos de su mejor amigo David Austin, que se ha puesto a la cabeza de la realización del proyecto. El motivo de centrar el homenaje en su casa de campo de Inglaterra lo ha dado su expareja, el empresario estadounidense Kenny Goss, que asegura que al artista le encantaba pasar sus ratos libres en dicha casa, donde compartieron su vida juntos. Una felicidad que se marchitó hace apenas cinco meses por la espiral de excesos en las que vivía el músico. Una de las razones por las que terminó su relación con el magnate, aunque ahora Goss espera con ilusión el homenaje al amor de su vida.